hola esperando que estén muy bien los saluda mary bueno pues en esta ocasión vamos a estar cumpliendo un nuevo reto un nuevo reto que se trata de convertir un bolso un bolso ya que ya no lo usamos que ya está inservible o sea vamos a reciclar lo que a mí me fascina reciclar así es de que vamos a estar utilizando un bolso convirtiéndolo en maceta bueno pues este reto lo creo el canal de vivir verde con ana y a mí me invitó chelita de el canal el jardín de chelita bueno y muchísimas gracias chelita por pensar en mí por pensar en mi canal me había tardado en hacer este reto pero ya estoy aquí como les digo a mí me fascina reciclar y bueno este bolso ya van a ver lo que si está súper súper desgastado y pues es una muy buena oportunidad para reciclar y pues hay que aprovechar así es de que pues ya tenemos aquí el bolso le estuve quitando el cierre para que abriera completamente y pues como les dije ya es muy viejito vean ya está bastante desgastado toda la piel bueno no creo que haya sido de piel el plástico la piel sintética pues se le estuvo ya esté cayendo así es de que pues es un bolso que ya iba directamente a la basura pero pues lo vamos a rescatar le vamos a poner esas suculentas como les dije y se va a ver precioso y pues la primera las primeras que le vamos a estar poniendo son mis bellas hecheverias elegans le vamos a estar poniendo unas este unas bellas elegans aquí vean les cuento que este bolso le hice orificios para que el agua esté drene le hice dos buenos orificios para que drene bastante bien así de que por eso no va a haber problema le puse una base de piedra volcánica también porque pues en realidad yo esté yo no esté plantado aquí suculentas en este material estas bolsas tienen varias capas tienen plástico tienen este tela bueno tienen de varios por ahí así es de que pues no como les digo yo no este no he plantado suculentas así así es de que vamos a ver cómo este cómo les va yo confío que les va a ir muy bien a este a a las suculentas en este en este material ellas no son delicada y delicadas perdón ellas se acoplan a cualquier este a cualquier material vean sean preciosas esos elegans ahí se ven hermosas bueno acá en la parte de atrás creo que voy a estarle colocando otra este hecheveria o no ya no le vamos a poner hecheverias le vamos a estar colocando cenecio del cenecio este azul vean aquí estos son los esquejes así es de que vamos a estar le esto está muy grande tengo como cuatro esquejes le vamos a estar colocando el perdón mi mano por ahí nada más que se está viendo verdad bueno aquí le vamos a colocar el cenecio azul vean se va viendo súper 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 hermosa esa está esta bolsa maceta le tenemos que poner un poco más de sustrato necesita más sustrato por ahí creo que no le puse suficiente así es de que este cenecio se va a ir vea se ve precioso se ve hermoso me encanta cómo se ve el con el contraste con las este hecheverias elegans las elegans ya tenían raíz pero este cenecio son esquejes este cenecio nos va en todos nuestros arreglos se ve hermoso en todos los arreglos de que esta no va a ser la excepción aquí se va a ver bastante bien este cenecio vean ahí pero nos sigue faltando algo en la parte de de ahí de en medio tenemos tengo que buscar otra este hecheveria elegans creo que es la que le iría perfecta así es de que vamos a buscarla pues que creen no encontré este hecheverias elegans ya solitas encontré esta que es una colonia así es de que la vamos a estar poniendo esta colonia y le vamos a estar este acomodando las las otras pero de que van las elegans las elegans van aquí por supuesto que sí vean qué tal se ve preciosa creo que estuvo muy bien que las este que buscáramos esa hermosura y pues vamos a colocar la otra aquí ahí quedó se ve muy linda me está gustando bastante como se está viendo está esta bolsa esta maceta bolsa muy pero muy 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 bonita aquí vamos a estar este colocando otra elegans creo que ahí ahí quedó perfecta un poquito de sustrato y pues ya ahí van a quedar estas hermosas elegans no tuve que poner las este las otras porque esta colonia ocupó un buen espacio por aquí aunque creo que si nos cabe la otra aquí bien si vamos a estar este aquí hay un espacio para ella así de que si va que va va que va esta hermosura aquí no se quiso quedar solita así es de que si va aquí si o si que va vean creo que va así esta bolsita quedó súper rellenita súper gordita no le retiré más que el cierre de acá arriba le dejé los cierres de acá porque me gusta cómo se le ven o quizás luego me anime y se los quite pero no creo que así se queda ya pues ahora vamos a estarle colocando si a algo que no les dé vista para abajo para que se cubra todo esto así de que vamos a estar este colocando este este es otro senesio este es el el lágrimas de bebé me parece que así así le dicen bueno vamos a hacerle un espacio a este senesio para que quede bien pero bien agarradito aquí que nos quede que no se vaya a caer me encanta esta este senesio a mí porque es muy fácil de cuidar y se propaga súper súper fácil y pues no tiene este raíz pero ya saben que estas suculentas nos dan muchas raíces aéreas así es de que ahí va a estar dando sus raíces aéreas y se va a ver lindo ahí vamos a estar este colocando otro más de este lado vamos a hacerle espacio aquí ahí quedó bueno le estoy colocando este este senesio este senesio aquí con las elegans porque en sí mi mi arreglo no va a estar mucho al sol directo si va a tomar sol directo pero solamente sol de la mañana las echeverias elegance ellas se se acostumbran a todo al sol directo y a la semisombra así es de que no tengo mucho este problema por eso no me preocupa mucho eso así es de que esto va a ir perfectamente ahí vean vean qué precioso que se ve ya logramos este rellenar este las partes aquí que se veían medias medias desgastadas con esta hermosura y pues ahorita se los voy a mostrar bien 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 completamente cómo es que quedó este bello arreglo porque ya así se queda tal cual nada más le voy a estar poniendo un poquito de piedrita blanquita ahí para que se vea lindo bueno pues vean el resultado preciosa mi bolsa estoy contenta y creo que esa bolsa se va a quedar aquí dentro de mi casa aquí esté en esta puerta hay bastante bastante sol en la mañana así es de que van a estar muy bien mis elegance gracias a los vecinos no están ustedes para saberlo pero yo sí para contarlo empezaron a hacer su ruido su música y pues tuve que entrar aquí a grabar ya el como quedó la hermosa bolsa vean quedó preciosa estoy súper encantada y por ahí están mis perritos también hay presentes vean qué linda se ve aquí la colgué aquí en este estante que tengo este mis suculentas aquí dentro de la casa y pues qué creen me gustó cómo se ve aquí así es de que yo creo que aquí va a ser su lugar qué tal qué me dicen quedó preciosa verdad me fascinó me encantó cómo quedó le puse esa piedrita ahí y vean qué linda quedó bueno pues muchísimas gracias chelita por la invitación vean mi bolsa favorita porque si esta era mi bolsa favorita después mi hija la usó y vean cómo terminó como maceta bien preciosa bien hermosa yo bien feliz con el resultado bueno si así te pasó a ti que te gustó el resultado de mi bolsa con estas bellas suculentas dale me gusta suscríbete al canal si no lo has hecho y pues aquí estamos hasta la próxima miles de bendiciones para cada uno de ustedes adiós a ti que te gustó el resultado de mi bolsa